En la refresquería empezamos con licuados preparados de frutas naturales, se preparan con fruta picada, hielo, agua, azúcar, pues el hielo va al gusto, ya sea de frutas de temporada, ya sea melón, papaya, viña, guayaba, fresa, manzana. La mayor parte de la venta es saguas aquí, ya las tortas entran en lo que es de restaurante, así ya, antojitos, tenemos tortas ahogadas, cubanas, hawaianas, enchiladas potesinas, flautas, pues mucha variedad. Mi papá tiene con negocio yo creo que 47 años, más o menos. Él empezó aquí afuera del Mercado Hidalgo, en un puestecito de madera, y aquí tiene 26 años de servicio aquí. Pues antes no había mucho desechable, o sea, muchas bebidas desechables, no había muchos productos envasados, y casi todos teníamos refrescos de botella retornable. De refresquería pues había, yo creo que quedan muy poquitos aquí en San Luis, pero fresquerías, pues, pues solo, yo creo que en todo San Luis, algunas tres, yo creo. Sí. 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 Sí.